El día de hoy asistimos al taller de ukelele. Bueno, venimos a la clase de ukelele con la profe Vale Camila y ahí estamos, aprendiendo todos los días un poquito más. Tengo entendido que alguna vez existió, pues acá en el Centro Cultural había ocho ukeleles que los tenían guardados y este año revivió la idea de tener el taller y me llamaron para hacer la monitora. Ha sido súper entretenido porque hace rato que no hacía clases colectivamente, entonces ha sido entretenido, no sé, pues tener gente tan diversa, con tantas ganas de aprender, que nunca faltan a clase. Hemos aprendido mucho, así que ha sido nutritivo para todos, incluso para mí. En realidad, siempre desde pequeña he tenido la pasión para la música, estudio también violín y ahora resultó esta gran oportunidad el taller de ukelele. Excelente. En poco tiempo ya llevamos tres canciones y hemos aprendido demasiado con la profe. Bueno, siempre me ha gustado la música y cuando me enteré del taller, lo tomé al tiro. Por eso, me gustó, me gusta, me gusta la música. Nueva, entretenida, constructiva también y muy bueno el instrumento, el ukelele. Me gusta cómo suena. En realidad es una oportunidad muy grande. Hay personas que quieren asistir a clase o no tienen el medio como para, o sea, económicamente. Entonces, eso es un gran apoyo para las personas que no pueden pagar sus clases. Entonces, aquí ofrecen esa gran oportunidad para todos. Buenísimo, porque no toda la gente tiene acceso, así que es un gran aporte para la comunidad. Es importante porque, bueno, la música está en todos lados en nuestras vidas. Y me parece interesante que haya espacios gratuitos para los adultos para aprender música. Creo que es una oportunidad muy bonita porque normalmente los adultos ya de repente creen que ya no pueden aprender música. Y no es así. No es así. Acá en el taller los chiquillos, las chiquillas son todos adultos y vienen desde cero y han avanzado un montón. Entonces, está bien que existan esas posibilidades para que se den cuenta de que pueden aprender música a cualquier edad, cualquier instrumento. ¡Gracias!